Nos hicimos presentes en el sector con bomberos de Guardia Central y bomberos voluntarios de Ingenier White. Y bueno, sí, ya cuando llegaron ya había un incendio totalmente declarado y de proporciones generales importantes. Así que se pusieron a trabajar en el combate directo a las llamas y se pidió recursos, más refuerzos de bomberos. Tal es así que se trabajaron en un total con nueve dotaciones de bomberos. Tres del Central, tres de White y tres de General Daniel Serri. Todo el día se trabajó tirando aguas y demás. Al ser escaso el movimiento de aguas se pide, se convoca a los delegados municipales que acudieron rápidamente. Ya sean los delegados y los coordinadores de delegados con cinco regadores o camiones cisterna. Con dos palas cargadoras para remover el escombro, remover todos estos fardos de plástico y cartón. Para poder apagarlos porque si no tiramos agua y esto se vuelve a revivar. Así que esto y con dos camiones volcadores para lo que se podía, para abrir camino y poder sacar hacia el exterior lo que ya estaba apagado y demás. Afectación no hay hacia nadie porque de hecho nunca lo hubo porque el fuego estuvo siempre confinado en lo que es este predio. Claro. Hay solamente un vecino lindero que lo tuvimos que evacuar por prevención porque trabajamos de noche. Imagínate que arrancamos 6.40 aproximadamente, no se veía bien, todo esto no es por prevención, se lo evacúa. De hecho en la noche del domingo ya estaba en su domicilio y se le dijo que no corre peligro, pero bueno si ve llamas o siente temor y eso que se llame al servicio de emergencia. Digo, las estructuras son enormes, hay peligro también desde demoramiento, ¿no? Un paredón que da hacia calle Granada, ahí había mucho material acopiado de este lado, entonces la alta temperatura hizo que el paredón tenga o se incline hacia un costado, tenga riesgo de desmoronamiento, pero es un paredón. El galpón propiamente dicho se dio hacia adentro y está apoyado en su misma estructura, pero hacia adentro. ¿Se puede estimar, saber cómo se inició? ¿Se iniciaron las llamas? En cuanto al origen del siniestro, aparentemente viene desde adentro del galpón, no sabemos si de la oficina o adentro del galpón, aparentemente, le lo digo porque bueno, porque se nota que hubo mucha más temperatura y mucho más tiempo en el galpón mismo, yo te digo, hay chapas que están derretidas directamente, como si fuera un plástico. Así que esto, bueno, esto lo va a tener que hacer el mismo dueño, plasmar una denuncia y Peritos de Bomberos determinará, no sé si las causales, pero por lo menos el origen.